Vamos a presentarlo a él, lamentablemente está acompañado por su manager, esto es lo que no nos importa. Si nos gusta su alegría, su silueta, la manera en la que perfecciona esa guerra bahiana de tantos años con la lucha. Señores y señores, está todo listo para presentarlo al chiquitín oriundo de Bahía, Obraydo Capoeira, con ustedes, Donival Santos. Donival, un reino de Bahía, un reino de Capoeira, campeón mundial, un reino de Bahía, Ahí estamos observando al brasileño, ahí está Donival. Hace que la gente levante sus brazos y aplaudan, qué habilidad, qué fuerza, qué fortaleza, y como siempre, acompañado por ese mal compañero, ese hombre que dice ser su representante. Milo Platao, pita de Donival Osvaldo, nacido en Bahía, Obraydo Capoeira, mil de metros setenta y cinco, pesa setenta y cinco kilogramos, y el ataque favorito, el golpe Caipirinha. Hoy tengo para regalarle, por favor, fuerte póngalo señores musicalizadores, escuche este tangazo, y Buenos Aires querido por Carlos Gardel, y este CD de tango para usted, mi querido Milo Platao, a nombre de 100% Lucha. ¿Listo? ¿Qué es esto? Tango, tango argentino, música porteña, nos representan en el mundo. Es muy deprimente, es muy triste, ¿no? ¡Cómo deprimente! Más respeto con nuestra música, Milo, por favor. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Señor director, ponga música de verdad. Señor director, ponga música de verdad. ¡Está despreciando! ¡Está despreciando el civil! ¡Por favor! Escuche el público, se pone al público en contra, no entiende. Momento de presentar, ahora sí, perdió en la restima, se está poniendo a tono, está tratando de agarrar ritmo también. Estuvo anotado en el primer torneo y tuvo la lesión en la clavícula que lo perjudicó, pero ya volvió, volvieron sus chicas, sus fanáticas. Estoy hablando de hombre de Milano, del bravo ragazzo, del señorino de la moda, del bambino piubelo. Señoras y señores, con ustedes, el irresistible, Mauricio del Mónico. Las mujeres se acercan, ahí están pidiéndole autógrafos, sacándole fotos, ahí está Fabricio del Mónico, modelo italiano, modelo de Milán, Fabricio del Mónico. Nacido en Milano, metro ochenta y tres, ochenta y cuatro kilogramos, y el ataque favorito, la tijera veladora, y el velo cortante. Se saca la ropa el italiano, centro del cuadrilateral, profesor Van Gogh, las chicas que están gritando, saluda Milo Platao, no señor, no señor, por favor, por favor, ya está todo listo, vamos Van Gogh, llame. Traidor como siempre, por la espalda Platao, quiso sorprender al italiano, recio y seguro, pasó Fabricio, se le mueve, se le mueve Dorival. Velocidad, rapidez, ahí están los dos contendientes, le pasan rozando las patadas de Dorival al italiano, que se va arriba, lo va a buscar, qué salto, qué bien. Durísima apertura, con todo el ataque Fabricio, ha vuelto el italiano, como en los viejos tiempos, quiere meter una victoria fantástica a su récord, ahí está Fabricio del Mónico. No le van a alcanzar los puntos para los play-offs, pero Fabricio quiere llegar lo más alto posible en la tabla, nunca se sabe, puede haber un lesionado, y puede entrar como reemplazante. Las mujeres gritan, Fabricio del Mónico, que se va para un slam, lo clava a Brasiliano en el centro de guardia. Terrible de cuesta Dorival Santos, no puede parar al modelo italiano, que está manejando a su merced la contienda, insiste hasta con desprecio, domina Fabricio, sorpresa en el estadio, observen. Lo levanta y cae Dorival, cae Dorival, domina el italiano, y va a buscar el apoyo de las chicas, que se mete ahí señor Milo, por favor. La cuenta, la cuenta, atención, vamos Ocho, lo levanta y enseguida reacciona, un golpe guillotina, una barrida, así lucha el brasilero, observen que dominio se va arriba, vamos, ahí cuesta uno, vamos dos, lo saca enseguida, lo saca el italiano. Se desconcentra del Mónico, en vez de construir la victoria, seduce bajo el ring, y ahí se pierde en el cuadrilátero. Una muy buena palanca, lo toma, le está doliendo al brasilero, cuidado que abandona señor, cuidado que si golpea, abandona, sigue de cerca, van go, las maniobras, lo tiene allí, lo tiene allí de la cabeza, ahí está con ese candado, no lo suelta, no lo suelta, lo lleva para atrás, lo está estrangulando, qué manera de luchar, la del italiano, que está con todo, no lo quiere soltar, y aguanta el brasilero, como puede. Busca el estallido de trachea, ahora cambia de frente, duro, 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 fuerte Fabrizio, fuerte. Está desarmado Dorival, lo está llamando a Milo también, le dice que suba, cuidado, Milo va a subir, va a subir, cuidado señor, no, no, un bife tremendo, lo hace ingresar con todo, se come la soga, ahí está, déle su merecido, a ese hombre, que lo único que hace es despreciar, a todos los argentinos. imparable, sigan la maniobra, lo arroja del cuadrilátero, lo arroja como un trapo de piso, sin embargo reacciona Dorival ahora, con tres patadas de capoeira, buscando señores, ahí está ese vuelo, ahí está, lo va a buscar ahora, palanca la pierna, y está mal Fabricio Osvaldo, está mal Fabricio, domina el brasilero, otra palanca tremenda, otra palanca tremenda, están trabados, atención, atención, se acerca, toma la cabeza, le tira del cabello, cae Dorival, problemas en el ligamento cruzado del italiano, sin embargo sentido el brasileño, sigan, horrible golfe a la cabícula, está buscando arriba el italiano, y abajo el del Brasil, equilibrado, se van los dos para atrás, tomados en candado invertido, tocan la espalda los dos, uno dos, uno dos, uno dos, uno dos, uno dos, Van Gogh, que pasa Van Gogh, que pasa Van Gogh, para la lucha, Van Gogh para la lucha, que pasa señor, no había definición, corta la lucha Van Gogh, busca el brazo de ambos contendientes, hay empate, hay empate, merecido empate, Osvaldo no se lo está felicitando, justa igualdad, un feroz delmónico, el italiano de a poco, recupera forma, complicó al brasileño, que ojo, con este empate, aún está, en cuarto, de deuda, para llegar a los play-offs, un punto sirve, un punto sirve, y ahí empieza a sumar, Fabricio delmónico, decíamos, llegará a los play-offs, no creo, son muchos los luchadores, pero es importante, que vaya entrando en combate, para el próximo campeonato, ese es el consejo de toda la gente, y especialmente, el de Rubén Peuchelli.